Para que no contara ¿También la perdonamos? Sí, porque ya conocemos el perdón Ella también tiene su historia Y posiblemente vivió También algo parecido A lo que ustedes vivieron Que ya lo superaron Y como se encontraba Una vibración baja De solo maltrato Pues llegaba gente igual Entonces, ahoritica Se siente tan feliz Tan feliz Que estamos reprogramando la vida Y estamos elaborando Una nueva información Tan buena esta información Que Tan excelente esta información Que el pasado se olvida Y ya Sacamos Inteligencia de esta Vivencia Que nos hace mejores Si hemos sido maltratados Ya no nos volvemos peores Sino mejores Para demostrarle al mundo Pero no como demostrarle Sino más bien Ser nosotros Esencia Del amor Y no perdemos El cariño Por más Que nos lo hayan querido Oprender Entonces Este episodio Toda la tristeza De todo ese momento Miren como se pierde Miren como se pierde Como se va Esos resentimientos Se fuman Se queman Se desintegran Todos estos recuerdos Se van Y vamos avanzando En el tiempo Cuatro años Y se va yendo Todo lo Que no sirve Y llegan recuerdos Así Y se van perdiendo Y así Hasta la edad De tantos años Veinticinco Veintiséis Lo que sea Pase rápido Así La historia Y no hay necesidad Viendo como se desvanece Eso Y cuando termine Ese ejercicio Me avisa Y esto Nos hace Cada vez Más fuertes Porque nosotros Le ganamos Porque como somos Pensantes Y tenemos Conciencia Le ganamos A todo Pero no nos gana Nada Nada nos doblega A no amarnos O amar al otro Sino más bien Nosotros somos amor Así de fácil Y ya no nos afecta Las personas que llegan A hacernos daño Porque ellos son los que se hacen daño Y vamos a Estar involucrados Con personas que se hacen daño Porque Ya sabemos que Estar en ese estado No vale la pena vivir Ahora Ya olvidado todo esto Solo Mira a Gabriel Feliz Muy feliz Con buenas amistades Porque ya hay conciencia Que los que se destruyen Destruyen a otros Y no queremos ser desintegrados Ni destruidos Lo que vivamos En este plano Que necesitamos Que sea en armonía Para por lo menos Llegar a ser viejos Felices Un punto de uno A tres Y estamos En una parte Llena de luz Tranquilidad Paz Uno Dos Al llegar allí Es mucha luz Pero se siente una alegría Tremenda Tres ¿Cómo es esa lugar? Un paisaje Un paisaje ¿Qué más? Ah, pasto, trigo Pasto, trigo Eso Lo hace sentir Muy Pero muy Tranquilo En paz Entre el lado Entre el lado Entreguile Esa llamada Ansiedad Esa pendejada Que es una Información Es un chip Informático Saki O por donde sale Esa llamada Ansiedad Esa preocupación Pendeja Mire el agua Si cambia de color Y está saliendo Lo que no sirve De ese cuerpo astral Que está en el agua ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Qué color es? Blanco Ok Es que ese ahí en reposo Permita hundirse En ese agua totalmente Ahí no hay ningún peligro Sienta Sienta el agua La corriente Como pasa por el cuerpo Electricidad Agradable Y eso desplaza Todos los llamados Desamor Todos los llamados Desilusión Todos los llamados Apego Todo lo que hace Daño Al espíritu Y sale Y ahí se ve Cómo salen Esas personas Que se llaman amigos Pero no sirven Están llenos de vicios De mañas De tristeza De vibraciones Muy bajas Eso no nos sirve A nosotros Y salen ellos también Y con todo el respeto Y con toda la bondad Y con toda la caridad Se aleja Una de todas Estas personas Y con amor Uno se aleja Y se le respeta Que ellos sean Lo que sean Pero no nos contaminamos Ni estamos con ellos Todos Todos De la historia Mira cómo salen Son personas Que lo que han hecho Es tocar Y contaminar Y fuimos tocados Por ellos Y contaminaron Y ahora Hay tanta conciencia Que no se contamina Así está en cerca Para nada Se contamina Continúe ahí No se contamina Para nada ¿Por qué? Porque hay conciencia Quienes se contaminan No tienen conciencia Son dominados Por algo que ni piensan Ahora vamos ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la causa? Ahí en el agua El cuerpo está flotando Muy relajado Muy tranquilo Y va a una velocidad Incalculable Más allá De la velocidad De la luz Se siente agradable Y vamos A la causa De por qué Tomar tanto Uno Al llegar a tres Llega a la causa Puede ser De este planeta De otro planeta Puede ser De esta vida O de otra No importa Pero llega la causa Y la entendemos Y la elaboramos Y la enfrentamos Y la disolvemos Dos Dos Tres Llega a la causa Por qué ¿Por qué Tomar? Se siente feliz Se siente feliz ¿Por qué se cree Que se siente feliz? No Todos Amigos ¿Y son amigos De verdad? Sí Todos Amigos ¿Todos esos viejos Viciosos Son buenos amigos? No 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 Todos La gran mayoría Son buenas personas La gran mayoría Son buenas personas Allá ellos Si se vuelven Viciosos ¿Cierto? Entonces Ahora Mírese Borracho Vuelto mierda Olviendo a Feo A uno Olviendo a mierda Vomitándose Viendo como El hígado Se destruye La mente Se debilita La conciencia Se pierde Por estar Dopado Creyendo que eso Es felicidad Porque eso Es estar Dopado Y eso Es estar Intoxicado Mire ahí Mírese ahí ¿Vale la pena? Tomar Y tomar Intoxicarse Dañar Sus órganos Que dejan de trabajar Que quitan sueño Botar la plata Con eso Con eso No puede darse Lujos Está bien Que también Una Dos Máximo Cinco Pero más Ya no Es vicio Ir a Gabriel Ahí Vuelto Mierda Un futuro Enferno Y solo Porque Un vicioso De trago O de cualquier Vicio Queda solo Es abandonado Porque nadie Está con fracasados El coro Y los vicios Son fracaso Ningún vicioso Ha dicho Esto me ha dado Millones O yo soy Más limpio O hablo mejor Nada Todos los viciosos Resultan En la calle La mejor Mujer Se les va Los mejores Hijos Lo abandonan Todo el mundo Lo putea Porque nadie Se lo aguanta Huele a mierda Huele a caño A picho Vale la pena Seguir en ese rol Mírese adentro Tiene una capacidad Mire allá Cómo se va Quemando el hígado Se disuelve Los riñones Mírelos allá Ya uno con oxígeno Porque ya no puede respirar Con los pies Hinchadísimos Porque el ácido úrico Se le acumula Con sondas Porque no puede orinar Súper enfermo E inválido Y viviendo En la calle Más encima O si vive En una casa La gente aburrida Con un enfermo Porque no quiso cuidar Porque se suicidó Porque no ama Su vida Tomar trago Es suicidio Estar vicioso Es suicidio Así siga vivo Pero está muerto Y sigue Día a día Suicidando La felicidad Mira Gabriel Cuarta mierda Comiendo Mierda Vale la pena No Todos los demás Pues allá ellos Y se destruyen Nosotros vinimos Para cuidarnos A cuidar esta nave Que es este cuerpo Y a amarla Porque nos va a acompañar Por 80 o 90 años O más ¿Cómo quiere la vejez? Tranquila O feliz En apariencia Por el licor O por cualquier vicio Tranquila Ahora si cree Que el vicio Da felicidad Sabiendo que no va a quedar Volto mierda Con el tiempo Entonces la causa Era por la felicidad Ahora vaya a tomar A ver si se le da felicidad Vaya un momento Y empiece a tomar A ver que pasa Sabiendo que Lo que viene Que ya tenemos conciencia Tome, tome harto A ver si si hay felicidad Mira la gente Como lo mira de mal Lo rechazan Si trae felicidad Hable con el licor En este momento Tiene conciencia del licor A ver que dice Por que los envicia A ver que dice 1, 2, 3 El licor habla Pregúntele Y el responde Y de una vez Me dice Que es lo que dice ¿Cuál es la pregunta Y cuál es la respuesta El licor? Tomar ¿Cómo? Quiero tomar ¿Quiere tomar más? Sí Tome más A ver que pasa Sí Pregúntele al licor si Si trae felicidad No Prosperidad No Inteligencia No Nutrición No Lo que trae es pura barriga ¿Cierto? Y problemas No Día sin comer Día sin comer ¿Qué más? Botando la plata En vez de darse un paseo Bien bueno Con una mujer que lo quiera a uno O con una mujer que uno esté conquistando Y si se toma una cerveza Tómese 5 nomás Y no le damos poder al licor que nos domina ¿Está de acuerdo o no? Entonces va a tomar esas 5 cervezas Y ya con eso ya se siente Que no trae beneficios Y sigue compartiendo con la gente Pero no se toma más de 5 Y baila y goza Y habla y respeta ¿Qué tal es ese estilo de vida? Se tomó 5 ¿Quiere más? Entonces en este momento Imaginariamente Yo le doy Una pasta Tómese Ahí se la estoy dando Tómese Es una pasta que hace magia Cada vez Que llegue a 6 cervezas Automáticamente 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 Llegan las imágenes De todas las causas Que el vicio Los lleva A la destrucción Al enfermarse Al vomitar Al cagarse Y automáticamente Ya no más Es licor Porque esta pastilla Es conciencia Y avisa Que lo que está haciendo Está mal Y le está mostrando Un futuro Que no desea Y al llegar Y al llegar a esa conciencia Para de tomar De una vez Si sigue Se va a cagar Se va a vomitar Dolor de cabeza Y totalmente intoxicado No se va a morir Pero ya se da cuenta Que eso No vale la pena Estar intoxicado Es una sensación Horrible La cabeza Con 5 cervezas Bien Con 6 Le da vueltas Que no puede pararse Y para Porque ya La conciencia Le dice Pare aquí Y cuando toma conciencia Le pasa La borrachera Ya sabe que no puede tomar más Y con cualquier vicio En este momento Vamos a un bar Y damos una cerveza No importa la marca Puede ser póker La que sea Pero no nos va a dominar Pero tomemos A ver que pasa Nos tomamos una ¿Cómo se siente? Siga tomando A ver hasta donde llega ¿Cuántas lleva? Está chévere el ambiente Es muy sobrado Todo el mundo dice Tomemos Tómese otra Para que la boca Le huela a hombre Si así me dicen Para que seamos machos Tomémonos una Otro ya No la tomamos Ya damos 5 Llega otro Le dice No sea huevón Tómese una Sea macho Usted es un berraco ¿Cuántas lleva? Sigamos tomando Me dice hasta cuántas aguanta ¿Y qué pasa? Cerveza, aguardiente Lo que sea ¿Cuántas lleva? 5 Pasa el tiempo Pasa el tiempo ¿Qué pasa? No más No más ¿Un agua adentico? No Un whisky Un tequila No ¿Vino? No Tómese una vez ¿Qué pasa? No No ¿Por qué no se toma otro? Nunca me haces El licor Muy bien Prueba superada Con todos los vicios Va a pasar lo mismo Cigarrillo Vamos con el cigarrillo ¿Superaduro de licor? Licor no Cerveza Sí ¿Cuántas cervezas? 5 Listo Que ahora en adelante sean 5 Tamaño normal Vamos con el cigarrillo ¿Cuántos cigarrillos se fuma a diario? 6 6 6 diarios 10 10 10 diarios Vamos a la causa Del cigarrillo Al llegar a 3 Llega tan rápido La causa del por qué Fumo 1 2 3 Mauricio ¿Cómo? Mauricio Mauricio ¿Quién es Mauricio? Un amigo de la barra Un amigo de la barra ¿Cuántos años tiene? 25 ¿Quién tiene 25? Mauricio ¿Cuántos tiene Gabriel? 15 15 años ¿A los 15 años se empezó a fumar? Sí Bueno Sabiendo lo que hemos aprendido Y como estamos pensando Con sabiduría ¿Qué clase de amigo es ese? ¿Sí es amigo? ¿Cómo es amigo? ¿Y por qué le creyó a ese marica? Para caer a alguien Todos los que le cae bien Si tiene algún vicio Lo vamos a adquirir Porque nos cae bien Sabiendo que todos los viciosos Contaminan lo que tocan Y en vez de convertir en oro Lo que tocan Lo convierten en mierda ¿Qué opina ahorita de Mauricio? No, no sé Pero lo contaminó Lo dejó a tu mierda Fumando Muchos se van a aparecer en la vida como él ¿Qué opina? Donde lo vuelven a una mierda Y uno por debilidad Se deja convencer ¿Qué opina si siguen apareciendo Personajes así? Y porque me cae bien Entonces yo me dejo contaminar ¿No o qué? No, no se puede O sea ¿Se quiere tanto Que se destruye O se quiere tanto Que se... Más bien Me cuido Se cuida Entonces Si era un amigo O no era amigo No Nada Son espíritus En un cuerpo De humano No, de hombre Que no se quieren Para nada Y arrastran A quien sea A los bobos Ahora El cigarrillo Vamos a la fábrica ¿Cómo es que hacen el cigarrillo? Estamos entrando a la fábrica Del cigarrillo Veo hojas de tabaco Secas Pasan por un horno Lleno de orines Y de mierda Para que dé volumen Para poder fumar Mierda Con sabor a tabaco Con olor a tabaco Miren como Echan mierda De humano Es más limpia La mierda De caballo Porque es puro pasto verde Pero es mierda De humano Con maldad Bueno De humano No Porque el humano No es malo De hombres Contaminados Borrachos Viciosos Viciosos Maldad En esa mierda Es solo maldad Miren como secan eso Echan pescado podrido Pescado delicioso Pero bueno Echan todos los pollos Del galpón Que están podridos Porque se murieron Y entre ellos Se comieron en pedazos Cascos de caballo Viejo Mire como todo eso Se va secando Y lo van moliendo Y lo vuelve en polvo Vísceras De animales muertos Mierda Sudor de caballo Pelos De humano Cáncer Por eso es que muchos Se mueren de eso Y miren como se va secando Como revuelven todo Y como pasa una máquina Mezcla todo eso Y lo empacan Muy bonito Agradable Para el bobo Para el que no sabe La verdad Ahora si sabe Lo que se está fumando Como destruye Los pulmones Como destruye Su conciencia El amor Ahora si uno mismo Y al último Queda uno Ya también En la cama Como un grano De mierda Lleno De oscuridad De cáncer Oscuro Podrido Podrido Quiere seguir fumándose Esa miércoles Ahora si sabe De donde viene un cigarro Y así la gente No lo crea Tan pronto Fuma un cigarro Viene De donde viene Viene Imágenes De donde viene Vienen imágenes De como el cuerpo Se quema Con eso Se enferma Se destruye Y ahora si uno entiende Como debe cuidarse Su cuerpo Su conciencia Su mente Sus células Sus pulmones Que trabajan por uno Para caminar bien Y si se fuma uno Se vomita de inmediato Y siente de todo Y esto queda grabado En el inconsciente Y ya no más Cigarro Ningún vicio Ni siquiera De la palabra Imprudente Ni siquiera Las malas palabras Que causan Rechazo Todos los vicios Salen Ahorita Se encuentra En una nave Llena de amor Que es su cuerpo Con un espíritu Sano Limpio Noble Y se activa Toda la esencia De Gabriel Que es bonita Que es cariñoso Que salida Con afecto A la familia Pero ya Es prudente Ya respeta Y eso Le trae Una prosperidad Extraordinaria Prosperidad No es solo plata Eso es parte Le va a traer Alegría Conocimiento Sabiduría Salud Dinero Y el amor Y entender Que el espíritu Existe Que el alma Si se va Uno vicioso De acá Va otra vida Llena de vicios Entonces Ahora El espíritu Está tan limpio Que va a llegar En la próxima vida Muy limpio Y con mayor Prosperidad Que esta Pero desde acá Ya hay prosperidad Que tal Temer buen dinero No humillar a nadie Ya no más fotos Mostrando la riqueza O no riqueza Porque para qué Vale la pena Eso es humillar Al otro ¿Cierto? ¿Por qué lo hacía? Pero para qué mostrarlo Humillando al otro ¿Por qué lo hacía? Pues hágalo en silencio Viva prudentemente Viaje En la incógnita Y no se gana enemigos Ni nadie le va a quitar su riqueza Y no despierta tampoco envidia Que le dañe sus proyectos ¿Te gusta esa sabiduría? Cuando tenga Invite A la gente En vez de Cerveza En vez de Vicios A comerse Algo sabroso A hablar Delicioso Y hay muchas Buenas actividades ¿De acuerdo? Y en esos Espacios Conocerá A esa gran Mujer Y va a tener Una familia bonita Porque ya El espíritu Es bonito El pensamiento Es bonito Pura sabiduría Y estando en ese Espacio Uno se hace Sabio Y estando en ese espacio Atrae prosperidad Pero estando Entre viciosos Atrae solo Vicio Tristeza Enfermedad Muerte ¿Cuál De las dos Desea? Entonces Quédese con la vida Absorba Todo esto Y cada vez El espíritu Se siente Fuerte La fuerza No es Por capacidad De peso O por capacidad De rechazo No La fuerza Es entender Que uno se ama Tanto Que nada Lo destruye Ni nada Malo Lo deja Deja uno acercar Entonces En este momento Todo el cuerpo Cada célula Se siente Bondadosa Ya no más Vicios Y se está Todo Todo Se está Reestructurando Y si los pulmones Estaban oscuros Ya no están oscuros Le dan una oportunidad Están como nuevos Y la sangre Ya no tiene toxinas La oxigenación Es muy buena Deja ganas De hacer deporte Porque es que Lo que no deja Hacer deporte Son los vicios Entonces ya El vicio No nos domina Ahora domina Lo que el cuerpo Quiere El cuerpo Quiere hacer deporte El cuerpo Quiere adquirir Conocimiento El cuerpo Quiere ser fuerte No vanidoso Pero si fuerte Con el espíritu Blanco Y bondadoso Y Limpio Uno, dos, tres Totalmente sano Ahora vamos a ver Si hay una brujería Que le ha permitido Ir a tantos vicios Ir a unos espacios fuertes Y de una vez también Nos separamos de eso Uno, dos, tres Aparece por allá Imágenes Si hay alguna brujería No hay Algún espíritu Por ahí Que está Alterando El amor Hacia sí mismo Dañando Procesos Dañando su riqueza Dañando la conciencia Impiales Impiales ¿Qué pasa Impiales? No puedo dormir No puedo dormir Cuento tres Si vamos en ese momento Cuando no se puede dormir Uno, dos, tres El cuerpo El alma El espíritu Está fuera del cuerpo Puede ver Todo lo que hay En esa habitación Lo que hay dentro De ese cuerpo ¿Qué es lo que está Interrumpiendo? El sueño Uno, dos, tres Se ve todo ¿Dónde está esa persona? Detrás de la espalda Detrás de la espalda ¿Cómo es? Gordo Gordo Mírenlo bien Describe Antena Antenas ¿Antenas? Sí O sea, tiene como cachos O no, antenas Los oídos ¿Cómo son los oídos? Antenas ¿De qué color? O sea, es un gordo Con antenas moraditas Describe la cara ¿Cómo es? Horrible ¿Horrible como qué? No, es un gordo Las manos Varios hinchados Varios hinchados O gruesos Ya los conocemos ¿Qué más? Entonces Como nosotros somos fuertes No vamos a pelear con él Sino solo con el amor Y eso lo doblega La barriga ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Solo le doblega La mitad De la mitad Le doblega Le doblega Solo la mitad ¿Cierto? Sí Entonces en este momento Como somos luz Le alumbramos la parte De la cadera hacia abajo ¿Cómo es? Sí, ahí ya Él ya no puede esconderse No se ve No se ve Está tapado ¿Tapado con qué? Vestido ¿De qué color? Negro con dorado Negro con dorado O sea que Tiene como una falda Sí Ok Entonces en este momento Pregúntele Porque ya Ya lo tenemos que mandar a la casa Pregúntele aquí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este ser? Mire a ver si es de este planeta O es de otro planeta ¿Cómo? Se llama Dorian Dorian Pregúntele que si es de aquí De este planeta O de dónde ¿De dónde viene? Lejos ¿Lejos de dónde? Lejos ¿De dónde? ¿De dónde? Él conoce su lugar De otro planeta ¿Cierto? Sí ¿De qué planeta? ¿De dónde es? Fíjale que no tema Le vamos a ayudar Para que también Dígale que necesitamos Que hable O si no No lo vamos a dejar tranquilo Dígale que necesitamos Que hable Lo vamos a ver chiquitico Está encima De la mano de nosotros Es un duendecito chiquito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que toca Ayudarle a que se vaya Porque usted va a seguir Jodido Dominado por él Muchos Ya los conozco Y todos se van ¿Por qué? Por voluntad Toca desalojarlos Ya de este cuerpo Si no Él va a molestarlo Toda la vida Le va a estar el sueño Le va a conducir a no dormir A tomar A muchas cosas Pregúntele ¿Qué le está causando? A Dorian ¿Qué le está causando? Envidia ¿Qué más? ¿Qué más está causando? El sueño ¿No lo deja dormir? No lo deja dormir ¿Eres el que está causando El no dormir? ¿Qué más? Ya de que todo lo que está causando Lo diga de una vez Yo estoy ahí al lado Él ya me ve ¿Cómo? El colchón ¿Qué pasa con el colchón? Le metieron algo ¿A cuál colchón? Al del peal Al del peal ¿Qué hay en el colchón? Podemos ver todo ¿Qué le metieron en el colchón? Un cuadro Un cuadro ¿Qué más? ¿Qué hay en ese cuadro de vidrio? ¿Cómo? Hay brujería Pregúntele si él Viene de esa brujería Dígalele a él ¿Qué es el que gana Con estar ahí? Se quedó con el negocio ¿Quién se quedó con el negocio? Brian Brian ¿Y se quedó con el negocio? No ¿Quién se quedó con ese negocio? Él no ganó nada Pregúntele a Dorian ¿Qué es el que gana? Estando ahí Dominado Por alguien Que lo amarró ahí ¿El que gana? Vale, ¿cierto? Dígale que Si él quiere ser libre Le vamos a ayudar a ser libre ¿Cómo? Dígale que si quiere que lo ayude Porque nosotros estamos para ayudarlo También Dígale que ¿Qué más estaba causando? Y de una vez Él se va llenando de tanto amor Le estamos transmitiendo Amor ¿Qué más le estaba causando a usted? A la bien Mala energía ¿Qué más? Negativismo Él diga todo Porque necesitamos de una vez Los vicios Él estaba produciendo eso Prostitución ¿Qué más? Mierda ¿Qué más? Lo que probó allá Es ave más rara de droga Él mismo lo produjo No ¿Qué produjo él? ¿A qué lo inducía Para hacer Lo que usted no quería? Negativismo ¿Qué más? La prosperidad del dinero ¿Qué pasa? ¿Fue él el causante Que alejó el dinero? No Muchas gracias ¿Qué más? Pregúntele ¿Qué hacía ahí a la espalda? ¿Cuál era la misión de él? Sacarlo de los negocios Sacarlo de los negocios ¿Qué más? Nada más Nada más ¿A él lo mandó Brian? Dígale que si él quiere Seguir siendo esclavo de Brian O de muchos otros Que lo han esclavizado Dígale que ¿Cuál es su mejor deseo Que le vamos a ayudar a cumplir? Si es bueno No ayudamos a nada Que destruya a otro Eso lo dice El duende ¿El qué es? Dígale que ¿Quién es él? El demonio ¿Él se llama así? ¿Demonio? Demonio Dígale que si quiere Seguir siendo demonio Dígale que Lo dejemos en paz Pero ¿en paz cómo? Dígale que Necesitamos preguntarle Porque Lo vamos a llevar A donde esté el bien Dígale que Si va a seguir ahí Dígale que ¿Dónde quiere que lo llevemos? Pero sí Pero donde no exista El daño Sino el amor ¿A dónde lo llevamos? Sí pero tenemos Que no esté conectado Con esta dimensión Y con nosotros Ni con ningún humano Ni con ningún ser De esta tierra Ni de otro mundo Porque ha causado Cosas que no Daña el proceso De muchos ¿Qué dice? Dígale que Desde este Olimpo En vez de castigarlo No lo vamos a castigar Lo vamos a llevar A donde él sea feliz Donde tenga Lo que él quiera Sin hacer daño Que no lo vamos a amarrar No lo vamos a quemar Nada No le vamos a hacer Nada de daño ¿Qué dice? Ok ¿Qué le quitó a Gabriel Mientras que estuvo ahí? Devuélvanle el sueño La tranquilidad La paz Toda la noche Se va a dormir bien Devuélvanle el sueño Por favor Y Gabriel me va diciendo Cómo le devuelve el sueño Y sienta que sí es sueño Que no es otra cosa Que haga daño Que no sea una cosa Que haga daño ¿Qué más le quitó? ¿Él era el causante Del dolor de espalda? Entonces que se lleve Su dolor de espalda Fíjale Que le quite eso Fíjale que Si había unos dispositivos Ahí insertados Pregúntale Si había dispositivos ¿Qué más le quitó? La cadena La siempre tenía toda ¿Cuál cadena? La cadena Exacto Pero de todas maneras Entró el dolor de espalda ¿Cierto? Sí Fíjale que ¿Por qué la cadena No funcionó? La cadena ¿Esa cadena La tiene Gabriel? Sí ¿Pregúntale Si vale la pena Tenerla o no? Sí ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena Tener esa cadena? Y si algún día La pierde Entonces No lo protege El espíritu Se protege Solito Sin fetiches Sin cruces Sin cadenas Sin agüeros Entonces El día Que se pierde La cadena Se perdió Pero el espíritu Es fuerte Tan fuerte Y se ama tanto Que nada entra En este momento Miren Gabriel Cómo se llena de amor Todo Lo que sea negativo Se desintegra Y no alcanza a entrar Dígale a Doria Que qué más estaba produciendo Otros dolores Óscar se quedó Con la cama ¿Cómo? Óscar se quedó Con la cama Óscar se quedó Con la cama Y él está Ahoritica Produciendo Todo eso También en Óscar ¿Quién le dice Que le pregunte A él? No Yo le digo A Dorian Pregúntele a Dorian A este espíritu A este diablo Pregúntele Que si ahoritica Óscar Le da Él está quitando El sueño Él está produciendo Malestar Entonces yo le voy a decir Dígale a Dorian Que en este momento Se desconecte Todos los que lo han esclavizado Porque él no es un muñeco Para que otros seres Lo cojan Y lo utilicen Fíjale que si le gusta Ser utilizado Entonces si él Le está causando Le da algo A Óscar Ya automáticamente No produce nada Y le devuelve Todo lo que le quitó Pero en bienestar ¿Listo? Entonces dígale a Óscar Que ahí al frente Ya abrí el portal Es un portal Extraordinario Lleno de amor Ahí lo estamos viendo Y hay iguales a él Y él encuentra Sus seres Queridos del pasado Que ama Dígale que si él Ha tenido otra vida A Óscar A Óscar no Sino A Dorian Al Diablillo No tiene otra vida Entonces dígale Que si ya ve ahí A los seres queridos Iguales a él ¿Sí? Y lo están llamando Porque lo aman ¿Qué dice Dorian? Que ya No fastidimos Necesito que se vaya Por ese portal Y yo no voy a fastidiar Ni nadie Pero ya no tiene conexión Con esta dimensión Y con esta tierra Ni con estos cuerpos ¿Oye? Si llega A esta dimensión A fastidiar O a otra dimensión Recuerde que se desintegra Desaparece ¿Quiere eso? ¿Le hizo a mucha gente daño? ¿No? ¿Cómo llegó Ahí donde Gavie? Por una prostituta ¿Por una prostituta? ¿Cómo fue eso? En mayo ¿En mayo? ¿Qué pasó? Brian y todo se quedaron ahí En el cuarto En el cuarto ¿Se quedó Brian? ¿Y con Óscar también? En la cama ¿Quiénes se quedaron En ese cuarto? Brian y Hernán Brian y Hernán ¿Quién más? Jonathan ¿Quién más? Prostitutas ¿Qué más? Se quedaron en el cuarto ¿Cierto? ¿Y esta prostituta ¿Cómo fue que hizo que...? ¿Cómo fue ese llamado? Para que llegara él ahí La prostituta ¿Qué hizo Ibraia? ¿Un rezo? ¿Ellos fueron los que hicieron la brujería? Sí Vamos al momento Cuando hicieron ese rezo ¿Cómo fue? Uno, dos, tres ¿Dónde está Gabriel En ese momento? Para no darse cuenta Que le están haciendo droguería Que le llamaron a este ser Para Gabriel está en Bogotá Sí ¿Y la prostituta con Brian ¿Qué están haciendo? Están todos consumiendo ¿Están consumiendo qué? Drogas ¿Drogas? ¿Qué más? En la habitación de Gabriel Sí ¿Qué más? Nada Energía ¿Cómo llamaron a este ser? Una ingresa Como así el árbol Por medio del árbol Un árbol El pino que compró Gabriel Lo secaron Compró un Gabriel compró un pino De verdad ¿Cierto? Un árbol Pequeño ¿Cómo lo secaron en el pino? De ellos Sí ¿Y cómo llegó este ser Dorian ahí? Lo invocaron Lo invocaron ¿Conscientemente? Sí O inconscientemente Sí Con el tetragramatron ¿Con el tetragramatron lo hicieron? ¿Ellos sabían eso? Sí Tetragramatron Tetragramatron ¿Y ellos ¿Cómo hicieron ese rito? Ángela la prostituta Sí Ella fue la que le dijo Hagamos esto para Gabriel Bueno Entonces Gabriel Como sabemos que nosotros ya Jugamos con el perdón Y con la sabiduría Perdonamos a estas personas Si nos alejamos de ellos Y todos los que se parezcan A esta vibración baja Nos alejamos de ellos Nos alejamos de viciosos De prostitutas De personas de mala vibra De personas que quieren hacerle daño a otros Y vamos a conseguir personas sabias De buena vibración Para que nos lleguen a estos seres Y de verdad Lo amplien a uno Y le quiten hasta la riqueza De la vida y todo Se siente feliz Porque estamos haciendo esta liberación Entonces Mire cómo se cierra Ese pasado Y ya no hay conexión Con estas personas Ni con lo que hicieron Mire a ver Si en el cuerpo Hay una conexión energética De esa brujería ¿No? Entonces vamos allá Con Dorian El espíritu Este diablito que está ahí Que no molesta Que no molesta Que no molesta Que recoja Todo lo que es de él Que no sea de él nada Y que le devuelva la prosperidad La tranquilidad El sueño Y mucho más De lo que le quitó Que dice Dígale si él es el que estaba causando Las ganas de suicidio No, lo fastidiamos ¿Cómo? Lo fastidiamos Lo fastidiamos O sea que hay varios Sí, hay ganas de suicidio De la prostituta Y de todos los que lo esclavizaban Y él es libre Que si le gusta ser libre Que la limpie la cómica medio tranquila ¿Cómo? Que limpia una cómica medio tranquila Pues la vamos a limpiar astralmente Para que él quede tranquila Dígale que como hay que limpiarla Que la limpie es como buscar ese cuadro O más bien cambiar de cama O botar la cama Lo que él crea Ustedes dígale que desde aquí Dígale a Dorian el diablo El diablito Pero que desde aquí Bueno, le avisamos ¿Cierto? Pero ya no hay conexión con Gabriel Ni con nadie De los que estaba ahí Quitándole tanta cosa ¿Listo? Y que él se vaya Por ese portal Feliz Ya se ven Los seres iguales a él ¿Está contento? Pregúntele si él está contento Dígale que si él llega Otra vez a esta dimensión A hacer daño A cualquier ser Se desintegra y se desaparece Entonces que ya no vuelva por acá ¿Listo? Y que vaya En paz Y lleno de amor A enseñar sabiduría A los de allá donde él va Y a sus seres queridos Y a amarlos ¿Se siente bien así? ¿Le gusta este estilo de vida Y no hacer daño a nadie? ¿Le gusta que lo amen? Nosotros desde acá Nos llenamos de amor No estamos resentidos ni bravos Su forma original ¿Cómo es? Su apariencia original Muéstrase cómo es ¿Cómo es? ¿Cómo? Y es lo que ya nos vamos a decir Que se muestre cómo es Y la forma del cuerpo Gordo Esa es la forma original Sí Ok ¿Le gusta ser así? No ¿Cómo quiere ser Y la ayudamos de una vez A que transmite Y se convierta En lo que quiere ser? No ¿Cómo quiere ser? Le vamos a ayudar Tranquilo No Pero si no está contento Con su cuerpo ¿Quiere que le ayudemos? No Quiere seguir siendo así Entonces se me va Por ese portal ¿Listo? Chao Tal vez me dice De una vez En qué momento Ya él se va Feliz Que no quede rastro Y cerramos el portal Me dice ¿En qué momento? Ya Entonces miren Cómo se cierra el portal Yo lo cierro Con usted Se hace tan pequeño Tan pequeño Que se va A una velocidad Tremenda A otra galaxia Donde él le corresponde estar Ya no hay ninguna Conexión Y le diremos a Oscar Que limpie Como el que da conveniente O sea Bendiciendo la cama Y ya Y buscando A ver si hay algo raro Llevándolo A la basura Pero con amor Y con una bendición Y se quita Toda la maldad Que Estas Personas Hicieron En esa brujería Y automáticamente Doria Ya está libre Pero él se va a sentir Tranquilo Porque sabe Que Eso que hay en la cama Él no quiere Que le haga daño A otro Ya no por sí solo Ya no porque Él le haga daño No Sino porque él sabe Que eso no vale la pena Exterior Y se siente tranquilo Dorian El diablito Entonces ¿Cómo se siente Gabriel? Bueno Se siente muy bien En paz Revise A ver si hay algo más Para trabajar hoy Cuento de uno a tres Y queda en un profundo sueño Y descansa un rato Tan profundo Que es que Hoy Se siente feliz Tranquilo Por fin Llega la paz Llega la prudencia Llega la sabiduría Y la prosperidad Desde ya Se reactiva La felicidad Desde ya Se hace vida Y se siente tan limpio Donde ya no hay vicios De ninguna índole Vaya al futuro Pídelo de una vez Que tanta prosperidad Tan buena Extraordinaria Esa prosperidad Antes de uno a tres Siento un sueño profundo Muy profundo Muy agradable Tan agradable Tan agradable Que todo el mundo celular Está sanando El alma La mente Uno Muy profundo Dos Más Profundo Tres Duerma un rato Descanse Descanse Más 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 Gracias por ver el video.